dónde está la línea de meta para ver si bajan de 2.6 qué cerquita se van a quedar al final del récord de la prueba algo que no pensábamos algo menos de un minuto 2.628, sí que va a ser la segunda mejor marca en la historia de la prueba 2.628 va a pulverizarse, va a bajar de 2.6 y el otro se va a quedar ahí limiando la marca 2.554, vaya final entre los dos etíopes y 2.602 para Kitata impresionante toda la carrera dando tirones y segundo al final con 2.6 poco también 5.000 dólares por haber hecho por unos segundos menos de 2.6 y por unos segundos más, pero bueno y Geoffrey Canguror, también ganador igual que Flanagan tercero, ganador del año pasado pues se repite, ¿no? el ganador del 17-18 que va a estar una marca de hacia 2.630 sí, hacia 2.630 para él vaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!